El día de ayer recibí un correo electrónico de un compatriota venezolano diciéndome que un individuo habló de mí en un programa de televisión Yo por supuesto me puse contentísimo, incluso después de ver lo que dijo de mí me reí bastante, me puse muy contento y me emocioné mucho porque yo me preguntaba cuándo me iban a dar ese honor Este individuo habló de una personalidad internetera, por decirlo de algún modo de mi país, que se llama Alejandro Hernández, Alberto Hernández no me acuerdo, un chamo simpaticísimo que hace chiste que no sé si ahorita está haciendo videos, la verdad pero este sujeto habló de él y le dedicó un segmento, mucho más de lo que me dedico a mí de hecho y a Alejandro Hernández se intimidó y se quedó callado pero yo sí le voy a contestar Este tipo se llama Mario Silva y él es el conductor del programa La Hojilla está en el canal del gobierno y por supuesto este sujeto es 100% chavista, 100% de la revolución bolivariana 100% todo lo que tenga que ver con el comandante Chávez 100% Mario opinó sobre mi video respuesta al documental Caracas Ciudad de Despedidas y yo sé que Mario se mete mucho a internet y se la pasa viendo lo que hay por aquí de hecho yo sé que en cierto foro político venezolano Mario Silva es una de las personas que se creó una cuenta pero no tuvo el valor no tuvo la valentía de hacerlo con su nombre no, él utiliza mix múltiples ustedes saben esos niños inmaduros que utilizan muchas multicuentas en YouTube bueno, Mario Silva hace exactamente lo mismo pero en Noticiero Digital y esto es algo que sabemos todos es decir, es una verdad a lengua suelta bien Mario yo creo que tú simplificaste bastante lo que yo dije en el video yo creo que yo ahondé, profundicé abrí bastante una idea y tú la despachaste en 10 segundos de manera despectiva hacia mi persona y creo que lo hiciste porque ya tú sabías quién era yo porque si yo hubiera hecho un video hablando bien de Chávez para ti automáticamente y aquí es cuando se deja en evidencia tu calidad intelectual y tu buena fe para debatir a profundidad un tema tú no habrías dicho que yo soy cifrino es más, seguramente habría dicho coño, qué lindo, con el pelo largo, míralo él qué reculio hablando de Chávez, qué ha rehecho guau, mira, venezolano representándonos en el exterior pero ya tú sabías que por lo menos yo no soy adepto a Chávez y que a pesar de que yo respeto mucho que yo quiero a mi audiencia chavista porque yo tengo muchos chavistas viéndome y les abro los brazos de par en par y estoy abierto a discutir cualquier día de la semana con ellos sobre qué era Venezuela antes de Chávez qué es Venezuela durante Chávez las cosas buenas, las cosas malas las cosas que se hicieron lo que se dejó de hacer, etc. ¿no? tanto chavistas como antichavistas como personas a las que no les importa que les chupa un huevo la política estamos de acuerdo en una opinión que tenemos al unísono todos los venezolanos sobre ti, Mario y eso es lo impresionante de esto incluso el chavista más reaccionario más rajado o por lo menos no exagero el 95% opina lo mismo de ti ¿qué opina? el opositor más de derecha o el más facho que pueda ver los que estamos en el centro que tratamos de caminar que es lo más difícil de todo esa raya en el centro y tratar de ver las cosas buenas y las cosas malas y ver a los políticos como personas y no como mesías no como salvadores mesiánicos sin defectos opinamos también exactamente lo mismo de ti y esa opinión te la voy a decir yo Mario en forma de una pregunta muy educada verga chamo así ¿qué se siente ser tan a la bolas Mario? ¿qué se siente que la enorme mayoría de los venezolanos de cualquier ideología de cualquier partido le cause tanta repugnancia le parezca tan vomitiva tu presencia y no es una opinión gratuita sobre tu persona lo que estoy diciendo es verdad porque si inclusive vamos a aporrea.org aporrea.org que es el epicentro chavista de la revolución bolivariana con todo y las redundancias mesmas que yo pueda aunar aporrea.org si ponemos en el buscador Mario Silva coño Mario no salen cosas buenas de ti ni siquiera ahí no hablemos noticiero digital y esos artículos que han escrito sobre ti son feísimos coño marico son feísimos horribles es más lo que dije al principio del video Mario ¿qué se siente que cuando uno pone tu nombre en Google en Google Images salen esas fotos los que salen de ti yo no creo que la gente te odie en verdad Mario les causa cierto repudio un defecto en particular tuyo yo sé que tú tienes muchos defectos como todos los seres humanos pero hay algo en ti en lo que todos unánimemente chavistas antichavistas y centristas nos ponemos 100% de acuerdo uno de esos poquísimos temas unánimes una de esas poquísimas opiniones que se dan como un hecho incluso entre los chavistas más altos de la jerarquía que tú eres un reverendo jalabolas tan jalabolas de hecho que yo me imagino que al propio Chávez le debe dar a veces pena ajena oírte hablar ustedes saben como cuando a uno le lamen mucho los pies le jalan mucha bola y uno dice coño verga me da pena y uno no sabe dónde meter la cabeza y esa cosa que uno siente que se siente ay ya ya gracias gracias Chávez lo debe sentir cuando él te escucha hablar o cuando te ve mario que se siente que incluso los otros presentadores de la hojilla te acuerdas porque antes no eras tú solo antes eran dos más contigo una señora y un hombre mayor venerable de bigotes que estaba que luego se fueron ¿qué opinan ellos de ti hoy día? yo creo que la pregunta más adecuada en este caso sería mario ¿quién te quiere a ti? ¿quién te quiere? e insisto que se siente ser alguien que vuelve el perro arrepentido chavistas chavistas y antichavistas y todo lo demás ven como un sujeto repulsivo porque tu sola cara ya es icónica y ya es objeto de repulsión e incluso después de que te mueras de viejo vas a ser conocido habrás pasado a la historia de Venezuela como un inmenso jalabolas como un tipo que estaba asalariado para ser un lameculo total y que se tomaba su trabajo muy en serio no sé si tengas hijos la verdad no quiero hablar de ellos porque ellos son es otro peo no sé si tengas pero a veces yo me pregunto ¿qué sienten ellos cuando en el colegio hablan de ese típico tema? bueno ¿de qué trabaja tu papá? mi papá es ingeniero mi papá es arquitecto mi papá es doctor mi papá es gerente mi papá tiende aquí mi papá también puede ser albañil ¿por qué no? aunque yo sé que si tienes hijos seguramente a pesar de que me llaman cifrino gozan de una clase económica más alta incluso que la mía qué ironía ¿qué cara ponen ellos cuando tienen que hablar sobre ti? es decir ¿qué van a decir? ¿de qué trabaja tu papá? jalabolas no mi papá se cree el Bill O'Reilly revolucionario y yo sé muy bien que tú sabes quién es Bill O'Reilly Mario porque tú eres demasiado marico para no saberlo si de la revolución hablamos de sus cosas buenas de sus cosas malas de los funcionarios que hicieron cosas buenas de las personas que hicieron cosas malas incluso de los que saltaron de la talanquera los traidores y los mentalizáramos como una imagen antropomorfa Diosdado era la mano derecha Nicolás Maduro era la mano derecha la otra era la mano izquierda la mano izquierda tiene un significado el otro era la base el otro Chávez es la cabeza ¿qué lugar ocupas tú ahí? en ese cuerpo si me preguntas mi opinión educada Mario yo creo que tú ahí eres el ano tú eres el ano de la revolución un tipo que no destacó por absolutamente nada más que ser un perro de ataque y vuelvo y repito un jalabola estarifado y te voy a decir una cosa y te lo voy a decir así mira con acento concheto cifrino coño chamo o sea es una vaina yo prefiero mil veces así tener un acento así que de repente se me escape mi oye chamo mis cosas cifrinas que ser lo que tú eres un reverendo jalabolas creo que es más digno creo que es mucho mejor sé que vas a ver esta respuesta y quiero que si hablas de mí por favor digas mi nombre y mi apellido si me vas a responder quiero que digas Ángel David Revilla alias Dross lo deseo estoy esperándolo espero que sí me decepcionaría enormemente que no porque yo estoy loco por hacerle una secuela a este video me encantaría escucharte y me encantaría sobre todo debatir Mario por favor no te arreches yo sé que no te debe gustar que te digan la verdad en tu cara yo sé que no estás acostumbrado a ello aunque de nada sirve porque muy en el fondo tú tienes tus miserias como todo ser humano pero las tuyas son un poco más tristes porque yo sé que tú estás perfectamente consciente de cómo te ven los demás espero tu respuesta y Mario por favor chamo mira bájale bájale un poquito bájale en sus últimos días de vida Chávez no se va a acordar de ti chamo para nada va a acordarse de sus amigos de su familia de sus buenos conocidos y tú no vas a estar ahí ¿sabes por qué? porque a nadie le gusta un jalabolas chao gordo y no te arreches conmigo nos vemos y no te arreches conmigo y no te arreches conmigo y no te arreches conmigo